Me parece más que interesante lo que hemos pensado de acá. Y el espíritu polémico de la intervención de Gini, me parece que es una de las cosas que tenemos que recuperar, que tenemos que ponderar, porque nos va a hacer ver mejor lo que podemos ser nosotros. Yo creo que acá, al principio, escuché probablemente, equivocamente, acerca de que este gobierno no tiene una visión de lo que pasa socialmente, que está distanciado, que está alejado, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que caracterizar muy seriamente a este gobierno como un giro de victoria, un giro fundamental, una verdadera visada, que viene a ser de un modo absolutamente novedoso, no como se hizo en los 90, tiene similitudes, simplemente similitudes, pero es otra cosa. Cada uno de los pasos que ha dado son absolutamente coherentes desde el punto de vista del enfrentamiento, de la lucha docente, lo que viene a decir que nosotros queremos condicionar y suprimir la tradición del sindicalismo antiguo. Es absolutamente coherente, no es que lo habla, dice claramente lo que quiere, quiere suprimir al sindicalismo argentino y las tradiciones de lucha del sindicalismo argentino. Quiere hacer una segunda cosa, es que esto en el terreno gremial, digo, para ver su coherencia, a Maradel le dice que diga si es kirchnerista, quiere suprimir al kirchnerismo, eso tiene que hacerlo, no tiene un fallo en el discurso, no hay ninguna diferencia entre Vidal y Macri, no estoy de acuerdo con eso, no tienen ninguna diferencia, funcionan de consumo absolutamente, al contrario, se realimentan todo el tiempo y no tienen ninguna preocupación acerca del futuro, Macri de lo que va a ser Vidal, al contrario, la está alimentando. Y le va, y la manda como soldado preferido a, además, quiere eliminar las paritarias, y liquidar las paritarias en la Argentina, ese es el noticionamiento. O sea, estoy repitiendo algunas cosas, pero en términos de darle una coherencia, este gobierno en todos los planos, en el político, en el gremial, en el social, en el cultural, es absolutamente coherente y novedoso. Y viene a repetir de una manera novedosa los intereses de los sectores más recalcitrantemente concentrados de la Argentina y van a, por ejemplo, también levantan la punta con respecto a que pondrían en duda si Patricia Urrech fue efectiva en estos días de las marchas, porque no habría reprimido lo suficientemente. Va a ser reprendida o sustituida, porque la represión no fue suficiente. Es decir, este gobierno habla, no es que no habla, no es que no tiene discurso, no es que no habla solo el tiempo, le hace decir algunas cosas a algunos, habla por los medios, habla de diferentes maneras, para decir coherentemente lo que están haciendo. Esto atraviesa toda la sociedad y interpreta toda la sociedad, de modo tal que la sociedad, en tanto esto es novedoso, responde también heterogéneamente. Y al responder heterogéneamente, hay numerosos sectores que, socialmente, antes votaron en este gobierno y se empiezan a cuestionar su voto. En ese lugar es donde me parece que es imprescindible recuperar la intervención de Gini, en el sentido de que nosotros tenemos que salir, no a recitar lo que dice Gini, sino a hacer, a discutir palmo a palmo en las calles, con la gente, en todos los ámbitos, que lo que se está tratando de hacer es de legitimar todo lo conquistado en el periodo anterior. Se está tratando de destruir lo conquistado en el periodo anterior y se está tratando de desarticular las alianzas políticas potencialmente capaces de recuperar lo que se consiguió en el periodo anterior. Esto no es sólo un problema de resistencia, es un problema, como muy bien dijo un compañero acá, de recuperación de los derechos cognitivos. Acá, esto refleja de que hay una sociedad, como bien decía Guillermo, que ya vivió y por lo tanto no sólo resiste, sino que quiere recuperar cosas que ya conoce y están latentes y en la medida que el proceso avance nosotros vamos a ir viviendo cada vez mayores enfrentamientos porque ellos no van a retroceder, son la carta de triunfo de lo que representan y no van a retroceder y son absolutamente coherentes. Y de lo que se trata es de que nosotros, en los ámbitos en que estamos, ampliemos, pero considerando que la unidad que vamos a generar no es entre todos los que quieren sacar un cachito de lo que eventualmente se caiga de estos enjuagres dialoguistas que algunos que pretenden desarrollar. Acá, con este gobierno, con este gobierno no es diario. Este gobierno, con este gobierno no hay nada que dialogar. y hay algunos que todavía dudan sobre en qué lugar van a estar y pretenden especular con rupturas, con eventuales reacomodamientos y nosotros no estamos en esa especulación. Nosotros como Carta Abierta tenemos que decir claramente qué representan y a dónde van. Sobre la posibilidad de que confluyamos, yo le diría a los científicos que tratemos de confluir, que las citas que hagamos reflejen las confluencias sociales que se están dando y culturales que se están dando, que no partamos las, que no dividamos más el campo en entre, que nos une. De modo que yo propongo que el 24 de marzo marchemos todos juntos a una sola cita. Es decir, tratemos de los colectivos culturales ir a una cita y, si no es ahora, tratemos de seguir gestándola en el futuro porque no es el camino adecuado facilitar la fragmentación. Esto, por un cierro con esto, porque me parece centrado. Yo creo que estas cosas hay que debatirlas. Por ahí, no en favorizarse tanto, pero hay que ser muy claro acerca de que nosotros tenemos que meditar sobre los pasos que vamos dando. Este es un lugar de reflexión. Creo que lo central es eso. Yo llamo eso. Muchísimas gracias.